Hola, acá estamos, pasamos nuestras vacaciones, gracias a Dios, un viaje largo, mi papu se manejó todo, todo se manejó papu, todo, 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 pero bueno, valió la pena. Bueno, nuestras vacaciones, recién empieza. Vamos a ver, nos vamos a divertir, una nueva aventura. Y esta es nuestra vista. Les presento al lago Nahuel Huapi. Un espectáculo, mirá lo que es esto, esta belleza. Una belleza el lago Nahuel Huapi. Un día espectacular, sol, hermosísimo, la verdad que todo bien, todo, todo bien. Un dia fresco. Un día en día. Un día en día. Gracias.